Paz y bien Hoy viernes meditaremos el Evangelio según San Marcos capítulo 4 del 26 al 34 Características del Reino de Dios El Reino de Dios significa la soberanía de Dios sobre toda la creación, comenzando tal soberanía en cada corazón del hombre. Jesús va a explicar dos características del Reino de Dios. El primero nos dice que se va desarrollando invisiblemente, como la semilla, que va creciendo. Y no depende tanto de quien lo siembra, sino quien lo hace crecer. Y quien lo hace crecer es Dios. Otra característica es que el Reino de Dios es pequeño, como el grano de mostaza. Pero crece y se vuelve más grande que todas las hortalizas. Es decir, las obras de Dios no hacen mucho ruido, no salen en primera plana, ni es noticia de portada. Pero ahí, poco a poco, va creciendo y haciendo su obra. Ambas características tenemos que tomarla en cuenta en nuestras vidas, en nuestros trabajos pastorales y en la intervención de Dios para cambiar el mundo. De esta manera, se manifiesta el actuar de Dios, por medio de la gracia que va actuando, aunque no veamos resultados inmediatos, o no veamos los resultados que nos gustaría ver. Por ejemplo, una buena palabra, una obra por amor, un trabajo ofrecido a Dios, sus efectos no lo vemos, pero ahí están. Dios va actuando a través de ellos. Aunque no veamos sus efectos, Dios sigue actuando. Es más, aunque veamos que el mal parece inalterable, recordemos que el bien es mayor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que no hay que desanimarse cuando no veamos resultados, porque nosotros vivimos de fe. A nosotros nos toca sembrar, y al Señor le toca dar los frutos. A veces nos lo hace ver, y a veces no. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude a trabajar para construir el reino de Dios con paciencia y confianza. Paz y bien, y que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!